Estamos exactamente un mes de que comience la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin y se ha realizado una encuesta para que los japoneses determinen cuál es el anime que más están esperando en esta nueva temporada 2019 y claramente Shingeki no Kyojin ha arrasado en todas las encuestas hechas en Japón quedando en primer lugar votados por hombres y mujeres japonesas los cuales ya están a la espera en este próximo mes de que comience esta nueva temporada de Shingeki no Kyojin en segundo lugar por si tenían la curiosidad quedó Mobile Street Gundam de Origin el cual también se va a emitir el 29 de abril un día después de Shingeki no Kyojin en tercer lugar quedó One Punch Man Season 2 el cual levantó unas cuantas digamos desconfianzas con el trailer que no se ve demasiado bien pero pues bueno le daremos la oportunidad después está Yokai Watch que también va a tener una nueva entrega y quedando en último lugar Fruits Basket para este 2019 pasando a otras noticias se ha publicado que el día 9 de abril es decir cuando se publique el volumen 28 de Shingeki no Kyojin vendrá una nueva historia guía es decir una nueva guía de Shingeki no Kyojin la cual va a abarcar toda la información de los personajes presentados desde el volumen 1 hasta el volumen 22 es decir que no va a abarcar lo del arco de Marley pero sin duda esta guía está más hecha para aquellos seguidores del anime los cuales seguramente van a quedar muy hypeados después de que termine esta nueva entrega de la serie sin duda un gran libro y claramente no va a tener muchos spoilers ya que esas guías no suelen tener demasiadas cosas pero si digamos información en chusca o que el autor este deja información medio importante o pistas pero bueno para aquellos que la quieran pedir por Amazon el día 9 de abril va a estar publicándose también pasamos a que Before the Fall ha finalizado el autor una persona demasiado amable Satoshi Shiki ha publicado en su cuenta de Twitter que ya ha entregado y publicado el último capítulo de ese spin-off que va a cerrar con 18 volúmenes de manga el último capítulo va a recibir el nombre de Nueva Era y no sabemos exactamente como ha terminado porque el capítulo aún no está disponible pero si nos ha dejado ver unas cuantas imágenes sin duda se ha finalizado una gran historia alternativa de Shingeki no Kyojin que ocurre 70 años antes del inicio de la trama original esperemos que le vaya bien si algún día llega a ser animado y ojalá Wit Studios anime a realizarlo en otras buenas y muy buenas noticias tenemos que Hiroyuki Sawano el cual es el autor del soundtrack de Shingeki no Kyojin temporada 1, 2 y 3 ha publicado que por fin ha finalizado el remix y todo este montaje de Shingeki no Kyojin Season 3 parte 2 también otro productor ha agregado una imagen a su Twitter donde nos deja ver más detalles acerca de esto chicos estoy súper emocionado pasando a las noticias del videojuego se han publicado estas nuevas imágenes donde podemos ver a Folch y también podemos ver a Shingeki los cuales van a ser personajes jugables en este nuevo DLC extensión que va a estar disponible a partir de Julio si tú tienes el videojuego Attack on Titan 2 pues bueno únicamente sería que se pague por este DLC aún no se ha publicado el precio exacto pero estaría rondando unos 40 dólares según lo que tengo visto por ahí literalmente es un poquito menos que pagar por un juego nuevo pero sigue siendo un precio medio elevado sin duda yo creo que valdrá la pena porque son dos arcos argumentales y bueno para Julio ya va a estar disponible y muchos me han preguntado que si puede hacer gameplays y tal pues bueno chicos si les gustaría déjenlo en la caja de comentarios si les gustaría verme comentando este juego lo tengo para Playstation 4 así que no sé cómo se haga y estaré investigando cómo hacer estos gameplays y pues bueno pasando a imágenes bonitas digamos de alguna manera en esta sección tenemos a el protagonismo de Shingeki no Kyojin con una colaboración con Tokyo Girls una marca de ropa que también ya ha trabajado con nuestros queridos amigos de Shingeki no Kyojin ya que han publicado en 2017 una nueva línea de ropa pues utilizando de publicidad a nuestros personajes Erwin, Armin, Eren, Mikasa y Levi claramente estas ropas están más enfocadas en el ámbito femenino pero también pueden ser medio andróginas así que pues bueno son ropas muy bonitas y hasta aquí llegamos con toda la información disponible esta semana a un mes de Shingeki no Kyojin ya están contando los días porque yo sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!